Lo saluda con gusto Mario Castillo. Ayer el PRI confirmó a Ivonne Álvarez como su abanderada a la gubernatura por Nuevo León. Y finalmente, como en el juego, no hubo enroque para la reina. Y en esta partida también existen caballos. Y sin duda el que ha acaparado los reflectores es mi amigo, el Bronco, como dice la canción del gigante de América. A nivel local y nacional se habla del exalcalde de García. Sin tanto panorámico y apariciones en televisión, el Bronco le ha sacado provecho a las redes sociales para buscar simpatizantes. Tanto así que llegó a juntar más de 350 mil firmas para su registro en la Comisión Estatal Electoral. El Bronco quiere dar la sorpresa en la carrera que inicia el próximo 6 de marzo. Mientras que sus adversarios andan viendo cómo frenarlo. Porque dicen, no vaya a ser que caballo bronco que alcanza, gana. Nos vemos el próximo lunes.